¿Por qué las ha conseguit? ¿Por qué la traus del seu lloc? ¿Por qué la buscares a Magatay? ¿L'embolicares y ahora le lleves el drap? ¿Por qué, por qué, por qué la carregues? ¿Por qué, por qué, por qué la carregues? ¿Qué pretens solucionar? ¿Por qué, por qué, por qué la carregues? ¿Por qué, por qué, por qué la carregues? ¿Por qué, por 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 qué. ¿Por qué la has aconseguit? ¿Por qué la traus del seu lloc? ¿Por qué, por qué, por qué la carregues? ¿Por qué, por qué, por qué la carregues? ¿Por qué, por 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 qué. ¿Por qué, por qué, por qué la carregues? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué?